En este ejemplo muy rápido vamos a solucionar uno de los problemas que se producen cuando queremos conectar un sintetizador vintage tipo este Roland SH-101 que tengo aquí o cualquier sistema EuroRack que no tenga MIDI, que funcione con voltio por octava, pues conectar estos sistemas a nuestro DAO para trabajar. Para ello lo que tenemos que hacer es convertir la señal MIDI en una señal de voltaje para poder controlar este sintetizador. Tengo un archivo de ableton abierto en el que tengo una pista de external instrument. El SH-101 está conectado por audio a mi tarjeta de sonido desde aquí y aquí a mi derecha tengo un Arturia Beatstep MK1 que voy a utilizar como conversor de MIDI a voltio por octava que es el sistema que funciona en el Roland SH-101 y muchos otros sintetizadores analógicos. Tengo hecho un patch básico con una onda de sierra, el cutoff al máximo, el sustain arriba. Y ahora lo que quiero hacer es secuenciar este sintetizador desde Ableton Live. O bien mandarle un arpegiador de Ableton Live o un secuenciador de pasos de Mass4Live, etc. Para ello, Beatstep conectado vía USB al ordenador. A través de este puerto USB envía y recibe información. Y ahora, en las dos salidas que tiene de CV y Gate, tengo conectados estos cables de patch. Gate, que es el cable amarillo, lo conecto en CV Gate In. Esto es lo que nos indica el pulso, cuando suena la nota. Y CV, que es el voltaje, lo coloco en CV In, que es lo que nos indica qué nota se está tocando el sintetizador. Una vez que he conectado CV Gate In, mi teclado deja de funcionar, pero lo puedo tocar desde el beatstep. Ahora me falta tocarlo desde Ableton. En preferencias MIDI, defino cómo se va a comportar el beatstep. Es decir, qué información va a ingresar en Live y qué información va a enviar Live hacia él. En el aspecto In, hacia el beatstep, no quiero que envíe ningún tipo de información ni de pista, ni de remoto, ni de sincro. Lo quiero utilizar simplemente como un conversor de señal. Es decir, no voy a utilizar ni su secuenciador interno ni nada parecido. ¿Qué voy a enviar hacia el beatstep? Pues información de pista, que es de nota. No quiero enviar información de sincro, porque no quiero que arranque cuando doy play en Ableton. Y tampoco voy a enviar información remota de controladores, porque este sintetizador no las recibe. Simplemente recibe información de nota. Una vez hecho esto, en una pista MIDI donde tengo external instrument colocado, tengo que definir que envío MIDI hacia el beatstep. En el canal 1, que es el canal MIDI en el que está ajustado el beatstep. Y en la caja de audio que recibo audio desde el 101. Ahora marco esta pista para grabar, como está puesto aquí, y utilizando el teclado controlador de mi Mac, si está todo correcto, tocaré el 101 a través del beatstep. Bien, ahora puedo secuenciar, por ejemplo, el SH-101 desde cualquier secuenciador de pasos que tenga yo en mi carpeta de Max for Life, como en este caso es el Roser, que es uno que utilizo mucho. Voy a crear un patrón aleatorio y vamos a dar play. Tan sencillo. Si queremos grabar el resultado, una pista de audio, insertar pista de audio, audio from external instrument, marcamos para grabar y nos grabamos nuestro audio. Si queremos grabarnos la secuencia resultante de este random que hemos hecho en el secuenciador de pasos, grabamos, pista MIDI, de donde recibimos MIDI, de la pista external instrument, post effects y grabamos. Pues bien, esto es todo, habéis visto cómo conectar un Synth Vintage o una unidad que funcione con CV Gate a nuestro sistema MIDI, y convirtiendo la señal MIDI que genera el DAO a través de nuestro beatstep, para que este Synth interprete las señales de voltaje resultantes. He usado el beatstep pro, pero se puede usar convertidores dedicados, hay cajas dedicadas que tienen su entrada MIDI y su salida de CV Gate, distintos precios, distintos tipos de modelos, distintos tipos más salidas de voltaje, etc. Esto es muy sencillo y muy simple. Es un secuenciador que está en segunda mano por los 50€, así que simplemente como conversor de MIDI y CV ya merecería la pena. También, pues por supuesto, puedo secuenciar el Synth desde aquí. Pues bien, muchas gracias, hasta la próxima, y recordad que si os gusta nuestro contenido, pulsad la campanita y dar me gusta. Muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias por ver el video!